¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos como cada martes a este programa que está preparado para cada uno de ustedes. Y bueno, con mucha alegría para ustedes es pues la información, la alegría la traemos a pesar de esta tormenta que acabamos de vivir para llegar e iniciar este programa. Pues en este programa vamos a tratar un tema que es de importancia mayor en México, el seguro social en cuestión a la designación y entre comillas designación de un nuevo director o la continuidad en el daño al seguro social. Jesús Ayala, muy buenas noches, venimos de aquel lado y dejando, como dicen, la belleza al final. Bueno, buenas noches, pensionados y jubilados. Esperemos que sea de agrado este programa, un poco apuraditos porque nos venía correteando el agua, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Y cualquier duda que tengan, compañeros, pues hablen, dice, con confianza, no va a pasar nada con que pregunte de todo eso, para eso estamos aquí. Gracias Sergio, compa, de inicio con nosotros y una representación que en México está siendo agraviada o tratando de ser agraviada por las dependencias que han sido afectadas con un dictamen de la Suprema Corte de Justicia. Sergio Copa. Gracias, buenas noches por seguirnos, difundan. A más detalles les hablaremos, les hablaré en un momento de la nueva noticia que precisamente los afectados impugnan el fallo de la Corte para desechar la investigación, la investigación de años de 50 mil fojas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Muchas gracias, difundan, síganos. Y ahora el programa de Fari, el programa de las mujeres. Fari, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y como dice mi compañero Jesús, esperemos que este programa, programa, perdón, sea de su agrado y esperamos sus comentarios, por favor. Ebe, quien habla de, quien habla generalmente poco pero muy conciso sobre la situación que pues seguimos manteniendo, en la lucha quienes toman el mando y actúan con mayor número y con mayor fuerza, las mujeres. Buenas noches, Ebe. Así es, hola, qué tal, buenas noches. Sí, pues aquí estamos todavía en pie de lucha. Tus saludos a Aguascalientes, a Rosarito, Miquilpan, Colima, que tuvieron una actuación ahí en el Congreso del Estado. Así es, en Guadalajara también. Guadalajara, su presencia también. Y bueno, pues regresamos con ustedes y pues el saludo, vamos a hacerlo extensivo, desde la parte de la península, nuevamente a nuestros grandes ciudadanos que se encuentran en aquel lugar, nuestra participación en Mérida, Yucatán, en donde Jorge, Jorge, esposo de nuestra compañera y amiga luchadora en RCP. Don Amiga, ¿no le vas a mandar saludos? Sí, sí, cómo no, todos los compas de RCP en todo el país, Michelle González Ruiz, nuestra amiga Angélica de Guadalajara, es una cantidad infinita que olvido a todos los compas, Omar, Omar Ceballos, también un saludo, Rafa Galindo, una cantidad enorme de cuartes. Pero en especial para la península de Yucatán, para Scarlett, su esposo May, y para Jorge Alcázar, quienes siguen esta transmisión en la península de Yucatán, y a quienes les enviamos los saludos en la parte baja de la República Mexicana, en la parte alta para León Fierro, que sigue después de más de un año y medio, con esa gran lucha a favor de un pueblo en baja, en Mexicali, concretamente, junto con Polo, Polo Bejarano, Astorga, también en Julieta, en Rosarito, en Rosarito, en California, un saludo, carnales. Y bueno, pasando también por la parte de donde se ha escuchado hoy violencia a través de videos por parte de la Policía de Seguridad Pública, de quien llegó señalando que su gobierno iba a ser muy diferente en el estado de Chihuahua. Por ahí unos saludos para quienes se están representando en la Ciudad de México a la Oficina de Gobierno de Chihuahua, en donde en esta semana vamos a hacerles entrega de un documento por esa violencia, esa violación de los derechos humanos a ejidatarios en el estado de Chihuahua, que el fin de semana fueron agredidos por policías estatales con el fin de violentar lo que tienen derecho en el artículo 11 de la Constitución. Libre tránsito, ellos son oriundos, originarios, son ejidatarios, dueños de esas tierras en donde se les hace una carretera y a través de esa carretera quedan ya delimitadas lo que sería su libre tránsito. Ya queda restringido, eres de este lugar, bueno, pues te ponemos una caseta de cobro y si quieres salir pagas, si quieres llegar pagas, si no tienes no sales, si no tienes no llegas, no tienes para pagar. Ahora, así es como se interpreta por parte de quienes están al frente del gobierno en el estado de Chihuahua, la atención a su pueblo. Así es como se demuestra la falta de voluntad política, que es la que debe de permear, de quien toma las riendas de un estado que ha sido, pues por esencia, traidor al pueblo, saliente César Duarte, bueno, que hablar de él, ¿no? Ahora resulta que va a regresar dinero el PRI entregado por César Duarte de habitantes o de miles de pobres en ese estado de Chihuahua en donde el dinero se distrajo para entregárselo a su partido político. Para ellos va nuestra consideración como hermanos para que sean atendidos en la Ciudad de México estos hechos de violación a sus derechos humanos, a su libre tránsito, artículo 11 constitucional. Para ellos el saludo y va el trabajo nuestro en calles, en esa casa de gobierno y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde pues ya las demandas para ellos es como si abrieran la puerta para entrar o para salir. Son diarias y ya son en un número muy alto. Y para la parte que espera en Colima que son muchos ciudadanos, que es el estado que espera se le resuelva la desaparición de una caseta de cobro a la entrada de ese puerto de embarque de Manzanillo en donde ya no debe de funcionar invariablemente a que zona urbana a que ya dentro de lo que era el programa de desarrollo económico nacional y estatal se hablaba del desconocimiento de las acciones a favor del pueblo para desaparecer esa caseta de cobro de piso cobro de piso, eh para que no se haga pues el tío Lolo de decir es peaje, no, es cobro de piso, eh cobro de piso, pasas, pagas no quieres pasar porque no tienes dinero pues te ponemos a los federales, a los estatales y te golpeamos como golpearon a los diputados locales en ese estado de Colima en donde ejercieron el libre tránsito levantamiento de plumas y fueron agredidos por grupos de choque por la policía bueno, en contubernio, complicidad o en apoyo de la policía federal para el estado de Colima que estuvo el día de hoy en el congreso estatal y esperamos los buenos augurios de esa gran lucha ciudadana para la desaparición de esa de esa mal, mal caseta de cobro de piso que les pusieron en la autopista Armería Cuyutlán Cuyutlán Armería Cuyutlán caseta de Pinfra muy atentos compas a Pinfra y a David Peñalosa y bueno Fari pues vamos a empezar con una situación que estimamos de mucha importancia el día de hoy tuvimos una reunión a nivel nacional virtual una reunión a nivel nacional virtual para dar a conocer algunos detalles que para nosotros es de suma importancia el buscar la unidad la unidad nacional de millones de pobres de millones de ciudadanos que esperamos que una nueva administración genere no los resultados el día de mañana pero si genere un hasta aquí a muertes a pobreza a saqueo a violación a los derechos humanos de muchos ciudadanos y bueno hoy ofrecemos un comentario Fari Ebe de la situación de esta reunión nacional virtual un punto de apoyo era la desincorporación la desincorporación de las secretarías de estado si bueno este hoy por la tarde estuvimos este reunidos varios compañeros este como dice Arturo una una reunión nacional virtual en donde pues hubo pues bastante audiencia este virtual y en presencia también varios compañeros estuvimos estuvimos ahí y bueno este tenemos una hoja donde hay este varias peticiones o ahí se me fue la palabra demandas ciudadanas demandas ciudadanas y este y cada uno de nosotros también este escribió una una demanda ciudadana lo que uno piensa que es que es bueno para para los mexicanos Ebe que te pareció en la participación tuvimos gente diversos colectivos de la ciudad de México escucharon el sentir y el pensar si un documento en donde se detalla los puntos más importantes a considerar por una lucha nacional en el cual pasa desde el primer punto que es la defensa del agua las actividades que se están llevando a cabo en favor de la economía nacional como es el artículo 11 con el cual le mandamos un saludo a Gilberto Lozano que el día jueves estuvo levantando plumas en el estado de Colima es otra de las situaciones también de mayor relevancia otro de los puntos que también importan demasiado es el de los presos políticos bueno pues a Gilberto Lozano no le soltaron el grupo de choque sería mi pregunta si se me hace para mí este un poco grave sobre el agua ojalá y se pueda no sé impugnar un derecho de todos los mexicanos como es la luz también una reunión este con bastante audiencia también y a seguir ponemos este que pusimos peticiones no pero aquí lo importante es que las hagamos no nada más este opinemos que voy a hacer esto mañana ay pero no puedo no es cuestión de seguirlas y no dejarlas para que seamos el pueblo realmente quien manda lo importante de todo esto en la reunión celebrada el día de hoy a partir de las cuatro y media de la tarde en un costado de lo que es el museo de memoria y tolerancia frente al hemiciclo a Juárez es el hecho de que como país nos interesa como parte de este país que somos millones de personas en pobreza nos interesa un punto muy importante que se nos aclare a nivel nacional se ha hablado de un programa de desincorporar a las secretarías de estado para generar en cada región mayor fuentes de empleo riqueza y cuestiones de desarrollo de desarrollo estatal de de descentralizar ¿no? todos estos todos todas estas dependencias ¿no? si buscando como en el caso el interés radica en la información buscando la información es preguntar ¿qué va a ocurrir con la secretaria de energía que al parecer está contemplada llevársela a el estado de Baja California? ¿qué va a pasar con esta lucha que se está llevando por millones de personas aquí en la ciudad de México a través de la asociación nacional de usuarios de la energía eléctrica quienes a finales del año dos mil diecisiete ingresaron una iniciativa de ley para pedir a través de esa iniciativa que el derecho a la energía fuera tomado como un derecho humano para el consumo de la misma y plantearle a la secretaria de gobernación una petición mayor los deudores del consumo de energía en el número aproximado de un 90% son personas de la tercera edad estas personas de la tercera edad que en la información que hoy se vierte en medios de comunicación habla de una ayuda social para muchos de ellos de aproximadamente seiscientos pesos seiscientos veinte seiscientos cincuenta pesos al mes esa ayuda que reciben pues no les sirve ni para pagar el recibo de luz así de fácil si en una ocasión estuvo aquí este logan que es que es uno de los coordinadores de ese grupo de villada en esa este y comentó que hay un hay un este chico que que es discapacitado y que vende dulces en en un crucero y con eso se mantiene y que le llegó su recibo de luz de más de setenta y cinco mil pesos o sea eso es una aberración yo diría que es un crimen porque no necesitas una bala para matar a un ciudadano cuando el ciudadano como lo expresaban en aquel programa nuestro compañero y amigo Rogelio hablaba de tener disminución de facultades físicas en donde su única fuente de ingreso es una esquina y vender un dulce cuánto puede allegarse de recursos para en un determinado momento hacer frente a un cobro de este tamaño si su situación ha sido de disminución de facultades físicas esta persona nunca ha tenido la oportunidad pues no sé si de tener equipos sofisticados de alto consumo de energía cuando lo que necesita es una situación de apoyo social bueno la pregunta es en cuestión a esto los eventos que se están llevando a cabo en solicitar respuesta a estas peticiones la Secretaría de Gobernación como se ha visto en una forma muy demasiado vulgar ya instala totalmente fuera de toda normativa casas o camiones que se conocen como de de campamento o de campaña o los camiones esos que sirven de día de campo o que se utilizan en ocasiones en Estados Unidos para vivir ya los ha colocado de la Policía Federal en dos calles transversales a Bucarelli y a Abraham González ya para ellos es una situación pues de verdad sí es un abuso de autoridad pero para ellos es normal y ya no se atiende a nadie porque el ejército cierra la federal y todo y ya no hay paso para nadie entonces el implicado es la Secretaría de Energía hemos recibido muchas imágenes a través de redes sociales en donde la petición de respuesta se está solicitando frente a la Secretaría de Energía en la Avenida Insurgente Sur y al no hacer caso pues bloquean la avenida normal tienen que tener respuesta tienen que ser atendidos por sus empleados la pregunta es en la situación pues preventiva ¿qué va a ocurrir si la Secretaría de Energía se va a ir para el interior de la República? las personas de la tercera edad que luchan porque esos adeudos que son irreales sean retirados y se les considere una nueva tarifa social esto es lo más importante en una lucha ¿qué va a pasar con ellos? ¿van a tener que ir al interior a solicitar que se les dé respuesta cuando no tienen recursos ni para moverse en este lugar en donde viven? esta es una pregunta simple y sencillamente la cuestión no es entrar en debate no es entrar en que no es cierto en que estamos en desacuerdo en que vamos a levantar a la población no es una situación preventiva porque si bien es cierto que el día de hoy en cualquier entidad de la república hay un delegado de la secretaría de economía hay un delegado de cada secretaría de estado con la misma facultad de actuación del secretario de estado con un cuadro así un cuadro muy grande de personas abajo con funciones que también las tiene aquí la secretaría no entiendo y lo manejo de forma personal no entiendo como es que van a llevar el desarrollo que van a abrir empleos si ya existe un delegado con una estructura hecha con salarios homologados del centro hacia el interior en donde ya está establecida la plantilla de trabajadores y la estructura que contempla la delegación como es el hecho de que va a generar mayores empleos yo por el contrario diría tendrían que suprimirse los actuales para poder establecer la nueva estructura en donde va a estar en donde va a estar el beneficio de la creación de empleos la primera pregunta como pregunta nada más posteriormente la república mexicana se consideró dentro de un panorama nacional con los poderes en la ciudad de México y se conocía como distrito federal si para los efectos de albergar más burocracia se estableció el cambio de distrito a lo que ya sería un estado con la creación de alcaldías y esta serie de circunstancias un gasto que se va a incrementar o más bien se va a generar un gasto mayor en sueldos en la ciudad de México pero sigue estando el congreso de la unión en la ciudad de México sigue estando el presidente en la ciudad de México sigue siendo de necesidad mayor que la resolución de cada acción o planteamientos del congreso y de la representación que dicen que es nuestra en diputados sea atendida por los secretarios de estado aquí la pregunta nuevamente queda en el aire ¿qué va a ocurrir con los cambios de uso de suelo el manejo del agua cuando se desincorporen de la ciudad de México estas secretarías se vayan al interior en un estado en donde como hoy lo decíamos al inicio en el estado o en el estado de Chihuahua son golpeados ejidatarios por el simple hecho de habilitar un paso para que puedan salir y puedan entrar sin que tengan que pagar derecho de piso artículo 11 de la constitución son golpeados son privados de la libertad y son encarcelados ¿qué nos va a pasar a algunos que tengamos la necesidad de ir a solicitar una respuesta en el interior de la república alguna secretaría de estado secretaria de desarrollo social el estado nos va a agredir y se va a venir con todo algo que se trató a toda cosa a través de los derechos humanos de que no se violentara la integridad física de ningún ciudadano al ejercer el libre derecho a la libertad de expresión la libertad de reunión y la libertad de petición se buscó y hoy sabemos que pues el gran y jugoso negocio de tener un sueldo como presidente nacional de la comisión de los derechos humanos es no hacer nada porque estos derechos que son violentados o violados todos los días en gran número sean respetados Raúl González Plasencia presidente de la comisión nacional de los derechos humanos es totalmente omiso inactivo y yo diría hasta coludido con la violación de los mismos si bien es cierto que hay una comisión estatal de los derechos humanos es de oficio y bajo la gravedad el que actúe la comisión nacional bueno pues oye si estando aquí hubo un momento con las intervenciones de los maestros que se le requería a cualquier ciudadano que presentara una identificación que dijera que no era maestro para poder caminar imagínense lo que va a ocurrir en el interior esta situación es simple y sencillamente un planteamiento a nivel nacional para encontrar del otro lado lo que sería una propuesta si probablemente yo estoy mal y la propuesta del otro lado es no te preocupes porque esto no es oficial al momento y estoy de acuerdo con lo que pretenden o establece esta nueva gestión que inicia el primero de diciembre pues nosotros tendríamos que respetar la voluntad y decisión de lo que serían todos los colectivos a nivel nacional pero también es invitar a la unidad a la unidad nacional a cada uno de ellos hablaba Sergio Compa de todos los saludos para esos ciudadanos de resistencia civil pacífica hemos hablado aquí de varios ciudadanos en Congreso Nacional Ciudadano cada uno de ellos tiene un peso específico en su metro cuadrado en sus acciones de defensa en prever lo que sería el no ser agraviado en los derechos a su familia y a su futura generación que serían sus nietos entonces en el caso de cada uno de ellos su opinión cuenta y mucho para que si esta situación preventiva no tiene por qué atenderse pues quedar callado pero buscar la unidad y buscar los puntos más importantes el día de hoy el día de hoy los puntos son la privatización a través de esos decretos de Enrique Peña Nieto del agua la circunstancia que se está viviendo con el la cesión la pérdida de soberanía al no acatar lo establecido en el artículo 11 de la constitución y decirle a un concesionario alguien que ilegalmente recibe una concesión y que la deriva a un operador para que él genere la actividad y le entregue dinero al concesionario y el concesionario le diga a la secretaría de comunicaciones nada más tengo tanto recabado y es lo que te puedo entregar porque voy a hacer trabajos y hoy hay licitaciones que hablan que tú yo y cada uno de nosotros estamos aportando dinero en el 2017 para que se realice lo que es una reconstrucción de ese tramo carretero de la carretera no autopista pirámides México pirámides estolancingo en donde para mayor detalle han estado frecuentando un recorrido altísimo sin ninguna restricción de la policía federal góndolas con doble remorque trayendo el material que están sacando de las minas de esos cerros que existían en colindancia o dentro del área metropolitana en el estado de México en donde ya los desaparecieron bueno ya estaba la carretera concesionada la concesión se la da al operador que es una segunda compañía y esta segunda compañía pues simple y sencillamente cobra el derecho de piso pero no hace actividad de reconstrucción mantenimiento de la carretera bueno este artículo 11 en donde las imágenes que nos llegan del estado de Michoacán en donde las carreteras mal construidas han derivado en daños a particulares como los vehículos en términos de caminos vamos no son caminos rurales son caminos urbanos son carreteras que fueron derruidas por la lluvia y que no hay reconstrucción así o mantenimiento obligatorio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bueno entonces por qué tener el artículo 11 y no someterse al estado de derecho vigente si lo tenemos es para que esto se acate en un plan mayor esta es una lucha que se está llevando y la siguiente que planteábamos en una posición mayor todavía una necesidad muy grande que se tiene en México de hacer concientización en todos los habitantes de esta República Mexicana o del pueblo mexicano de qué es lo que ocurre cuando alguien es privado de su libertad por el simple hecho de manifestarse tenemos en una visita ya hace 20 días aproximadamente la el comentario la triste y dolorosa situación de un joven conocido como Hanspa que por el simple hecho de subir a una torre fue recluido en un reclusorio y privado de su libertad durante cuatro años cuatro años así es cuatro años a ellos a ellos les ha dado el Estado el nombre de presos políticos hasta eso le ha dado el Estado ya una tipificación a quien le estorba para poder establecer ilegalidades este joven este joven buscaba a toda costa tener la oportunidad de manifestar su desacuerdo en las políticas de gobierno federales pero Miguel Mancera lo tomó como un agravio en la Ciudad de México y lo recluyó bueno a él en qué se le pudo haber ayudado en un momento dado a nivel nacional como pudo haber sido el caso de las indígenas de Querétaro detenidas por falsas y dolorosas acusaciones de querer secuestrar a los policías federales sabemos que nuestras mujeres son callardas son de lucha pero no necesitan secuestrar un cabrón porque para eso ellas tienen mejor de matar demasiada pero demasiada calidad de mujer bueno ¿quién les ayudó a ellas? entonces pretende a través de esta unidad nacional abrir un segmento de brigadeo en reclusorios y en penales este brigadeo social habla de que si conocemos que hay una acción dolorosa para privar de la libertad al hijo de alguna persona que es vecino conocido actuar en forma ordenada y social para empezar a incidir en su libertad en que retome su libertad esta persona que está privada ilegalmente de ella porque a lo mejor no hay un juicio porque los argumentos no son como para que él quede privado de su libertad o simple y sencillamente por la tardanza que existe en la integración de un expediente y en la sentencia de un juez en donde va a ser sentenciado en forma favorable o sea no hay vinculación a proceso no hay sentencia en contra pero ya perdió tres años dos años hay una nueva ley de agnistía sí pero tú la conoces porque si la conoces hoy todavía existe la situación que vivió León Fierro a León Fierro lo recluyeron no hubo elementos de prueba y el juez por su cuenta reclasificó un delito cuando no está para reclasificar está para sentenciar de acuerdo a un expediente bueno lo privó de su libertad un mes y medio así sea un solo día existe una causa en el código nacional de procedimientos penales que habla de abuso de autoridad un solo día no justificado sustentado es un abuso de autoridad que debe de ser causado por la vía penal bueno ese es el brigadeo social incidir en brigadas sociales en brigadas de personas para tratar de que los casos que han sido con arbitrariedad y con dolo para establecérselos a personas inocentes sean atendidos a la brevedad y sean en un momento dado revocados eso se plantea en esta reunión nacional con el único fin de abrir un espacio en el cual hoy sorprende a muchos de nosotros que estamos en el panel o a todos nosotros que estamos en el panel sorprende ver la organización que se tiene del consejo coordinador empresarial a través de castañón a él le tienen que ir a visitar y decirle que se va a instrumentar en un programa de gobierno pero en caso nuestro los ciudadanos nos alarma que no seamos motivo de atención hacia el pueblo a través de quienes el día de hoy van a tomar diputaciones locales van a tomar regidurías por parte de esta nueva instauración de gobiernos y que no se han acercado al pueblo para señalar en el caso de un municipio pues el uso del agua la falta de los servicios las necesidades para un adulto mayor que se acerquen y que hablen recibiendo los primeros comentarios y tomando como mayor actividad la decisión del ciudadano en sus necesidades a través de estos diputados por ese motivo lo que se busca a través de la unidad es empezar a toda consta a que la presencia de un ciudadano establecida en el artículo 39 sea reconocida ¿si? hoy es molesto para ellos que llegues tú y pidas audiencia o quieras que te atiendan porque te van a decir que es en la ventanilla de afuera en la de afuera que te van a llamar o te van a mandar alguna persona que hace trabajo social para que conozca de tu caso pero no te atienden y eso es negación del servicio público eso no se ve con un representante de empresas como lo hablábamos como Castañón del Consejo Coordinador Empresarial o de la Concamín o de la Concanaco o de la Sectur en donde ellos no van va nuestras futuras representaciones o empleados en el gobierno a darles información y a pedirles que se sumen a esta posición pero no encontramos eso con el pueblo y a nosotros si nos alarma el hecho de no tener para ellos para ellos no tener presente que somos los importantes en la república nos mueve a buscar la unidad y a formar la representación correspondiente que si hay luchas en el país en defensa del agua que se hable del agua en su defensa con quien es emanado del pueblo y respaldado por el pueblo que si hay luchas en donde nosotros señalamos que se debe reconsiderar el cobro de piso mal habido que está limitado en el artículo 11 que se hable de eso con quienes están actuando en este segmento que estamos en desacuerdo a la represión a la privación ilegal de la libertad de quien defiende los derechos humanos que se hable con él y con las gentes de cada estado sobre la situación de los presos de los desplazados o los golpeados por el estado pero que se hable de ellos con cada uno de los actores que están sufriendo esta situación o estas circunstancias esta fue la reunión a grandes pasos de lo que hoy virtualmente se llevó aún con la presencia de varios se llevó a todos los estados de la república en redes para la participación y se va a programar las constantes asambleas mensuales virtuales para que quien está en el estado de Oaxaca y el impedimento económico no hay dinero para subirse un camión y pagar un pasaje y venir hospedarse y pagar alimento aquí reciba la información al día y nosotros también escuchemos sus necesidades y él avale la petición de aquí de alguno de los que estamos presentes o de los diversos colectivos existentes ya en la lucha en la Ciudad de México y si esto se va a dar en la forma como se habla de mucha decencia y de mucho beneficio y alguna secretaría se va a ir a Oaxaca pues allá vamos a tener a nuestros hermanos que nos van a representar a quienes estamos aquí vamos a abrir esos vínculos de comunicación de representatividad y de unidad en una lucha que habla por aproximadamente más de 75 millones de personas que no estamos de acuerdo en seguir muriendo por una bala por dicen ellos que el narcotráfico sabemos que no es así por hambre por descuidos en la salud o en la atención a la salud de los mexicanos vamos a ir a tu primer a tu primer corte musical y te lo decimos porque vamos a pedir sugerencias para que le demos ambiente a esto mira la información que se vierte por cada uno de nosotros probablemente sea pues algo pesada algo así como que no lo encontramos pero a través de la música a través del espacio que damos en el espacio musical o el espacio de de confort pues participa y probablemente por ahí te metamos algún chiste alguna participación de otra persona para que logremos que esto se vuelva un poquito más más ameno más interesante más interactivo vamos antes de irnos al corte musical vamos a los saludos que ya tenemos en redes que nos siguen en facebook que estamos en vivo también si quiero quiero comentar algo este antes de de que pasemos a otro tema que una de las bueno o mi propuesta en 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 estas este actividades es este que se que se forme una una comisión o incluso o sea no sé de los mismos este colectivos a lo mejor todos o diez o los que sean exigir que que este que nuestros empleados que los servidores públicos hagan su trabajo pero o sea exigirles no no nada más así decir pues si yo soy el patrón tú eres mi empleado y tienes que trabajar no o sea desde el presidente de la república hasta el hasta el policía a todos todos ir a las a las dependencias ir a pedir audiencia con el presidente y exigirle que trabaje y así a las no sé a todas las dependencias que haya este presentarnos y y exponerles y exigirles hasta que nosotros somos los patrones y que queremos que trabajen pero hacerlo para que no para que no sigan haciendo lo que en más de 80 años han hecho ese es un esa es mi mi propuesta o sea a lo mejor sueño demasiado pero me gustaría a mí si me si me gustaría ir y a no sé a López Obrador decirles sabes que trabaja porque tú eres el empleado nosotros te pagamos y tienes que trabajar y tienes que trabajar bien ya estamos cansados de que nos roben ya estamos cansados de que de que nos secuestren a los estudiantes que que maten a los periodistas y ese es ese es mi sentir en cuanto a esa propuesta y bueno pues ahora voy a enviar mensajes para los amigos que nos están que nos están mirando ahorita para mi gran amigo charly para capotequín que dice que que todo lo que se habla aquí en este programa es muy interesante para Imelda Santa Cruz de Tlaxcala nos manda saludos maestra muchas gracias a este Armando Martín Cano mi sobrino nos dice que manda saludos desde de Veracruz a todos los integrantes del panel le mando este un gran un gran abrazo y un gran beso a mi hermana Nora Cano que también nos está mirando a Chico Landa a Logan Figo a Jacob López Horta de que nos manda saludos desde Manzanillo Colima para Rafael Galindo Rafita gracias por los saludos también para Luis Huarcano que mi sobrino que nos está mirando desde Estados Unidos muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno vamos y al fisgón ay ay fisgón es que ya no ya ya no me has escrito entonces pues como que ya se me olvida pero te mando un gran abrazo escríbeme por favor sí y bueno también ya aprovechando sí este también un gran abrazo para para nuestro compañero y amigo Rosendo Hernández Montiel esperemos que que su padre recupere pronto la salud y para Tere Aguilera que hace un rato estuvo con nosotros en la reunión también le mandamos saludos a Lu Reynoso que también le extrañamos mucho compañera y le tenemos mucho mucho a Gustavo y a Dulce de Colima Gustavo te tenemos mucho pero mucho deseo de saludarte porque hay información sobre estas situaciones que hoy se van a tratar aquí Víctor Flores por ahí el nombre pareciera ser pues que no existe pero Víctor Flores uno de mayor calaña de Roberto de Champs un secretario sindical de ferrocarrileros en donde el sindicato ya no existe pero hay cuotas sindicales para los jubilados y pensionados Lu Reynoso por ahí va el mismo tema en cuanto al seguro social y bueno vamos al primer corte musical y estás en tu programa galaxia un programa diseñado y perfectible para que participes con una invitación te interesaría mucho que en tu lugar de origen se aperturara cinco horas tres horas una emisión de nuestra voz radio punto tv comunícate comunícate en un lugar de Veracruz en un lugar de Oaxaca en un lugar de Mérida Quintana Roo en la parte alta Sonora Sinaloa Torreón no sé por ahí nuestro amigo León Fierro les interesaría nuestra voz radio tres horas que transmitieran enlazarlos y tener presente que allá también nuestra voz radio difunde con el pueblo organizado presente vamos a primer corte musical y detallamos la información en el siguiente espacio no se vayan volvemos en un momento regresamos no se desconecten vamos a ahondar más de esa información abrazote gracias Hace tiempo yo anhelaba encontrar la dicha eterna siempre a base de reveses pude ver la realidad le cantaba mi tristeza mi dolor y a mi muerte la tristeza en mi vivía viniendo el dolor a veces acompañarme en la búsqueda del camino hacia la muerte pero como ser humano me contradigo y me opongo al pasado que pasó pasando por 22 dos años de penas y dolor y de allí nace mi canción mi canción mi tristeza la sepultará en la nava y el dolor siempre del brazo del brazo de lloro y en cuanto a la muerte amada le diré si un día la encuentro adiós que de ti no tengo interés en saber nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sudamérica. Sanu. nos hagas llegar pues tu inquietud y podamos favorecerte con información para que nuestra voz radio TV pues esté en Colima, esté en Mérida, esté en Baja California, esté en Guanajuato, Jalisco, en cualquier parte de la república. Gracias. Y bueno, vamos a entrar en la parte de la república. Y bueno, vamos a entrar a la parte del seguro social, que es la que promocionamos con la de un nuevo director. Un nuevo director. Vamos a meternos a una biografía que no habla nada bien de la persona como lo es Germán Martínez Cázares. Una propuesta que creemos, creemos, puede ser retirada. En el seguro social se necesita un médico que sepa, que sepa el dolor de un derechohabiente y las necesidades de los empleados. Este médico hay de sobra en el instituto para que pueda ocupar una dirección general y ofrezca. No lo que nosotros no queremos ya volver a escuchar. Ofrezca respuesta a quien lo puso, resultados a quien lo puso y que los derechohabientes no formen parte de lo más importante en la dirección del seguro social. Queremos una persona que salga de la misma plantilla laboral de esos médicos tan brillantes que hay que también se les debe de motivar todos los días a través de una oportunidad que ya no sería un regalo. Ya sería muy bien ganada a través de tantos años de servicio. Por ahí las notas deforman una situación, como lo decían en Torreón Coahuila. Oye, Jesús, allá eres médico. Regresa y te voy a dar un vale de 85 mil pesos. Intenta trabajar por cinco años, Jesús Ayala. El médico Jesús Ayala, con todo derecho jubilado por años de servicio, dice, soy un ser humano que ya llevó a una etapa en la que requiero descanso. Mis actitudes físicas las quiero destinar para mi beneficio, para mi salud, para los últimos años de mi vida. Ya no quiero presiones porque soy una persona jubilada. Bueno, en lo que es Torreón Coahuila, se presiona para que un médico llegue y vuelva a tomar un consultorio y vuelva a ser motivo de pérdida de facultades a través de la presión que ejercen las direcciones para que entregue resultados, no de incapacidades, vea a 60 pacientes en un minuto y haga todo lo que el médico ya no quiere hacer. Bueno, si hay una situación de este tipo en donde se invita a un jubilado a que regrese, se retire de la jubilación y vuelva al activismo, nos gustaría mucho a esa familia del Seguro Social en activo de aproximadamente 410 mil trabajadores en la República Mexicana, se ha tomado una opción para que ocupe una dirección general. En México se piensa con mucha sensatez y con mucha claridad por parte de la clase trabajadora. Más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Germán Martínez Cázares y otro tanto de panistas están involucrados en un libro de camisas azules, manos negras en Pemex, en el sexenio de Calderón y de Vicente Fox, quienes por ahí sucumbieron a la tentación del dinero en Pemex. ¿Qué sabe Germán Martínez del Seguro Social? Cuando las gestiones de Vicente Fox y de Felipe Calderón se dieron, el Seguro Social sufrió una pero completa afectación a su presupuesto y una disminución muy grave al otorgamiento de presupuesto para el funcionamiento del Seguro Social. Pero además fueron los mentores de mucha represión laboral, del retiro de mucha gente a través de despidos injustificados, de la presión que se vivía con muchos trabajadores que no estaban de acuerdo en una posición asimilada a dictadura en aquel entonces, en donde Orcasitas decidía sí o no y no veía la población, en donde siguiendo los siguientes pasos y hablemos de la gente que llegó después de Orcasitas, Daniel Karam y todos aquellos, se vieron en la misma posición de afectar a los derechohabientes en la disminución tanto de los servicios de salud como lo fue el día de hoy la diálisis en donde ya se está enunciando con mucha pero con mucha suficiencia de pruebas el daño a los derechohabientes por haber subrogado este proceso de atención médica a una empresa privada que no tenía manejo, control ni historia en conocer un paciente. Pero estas políticas fueron establecidas bajo la tutela de la generación de Germán Martínez. ¿Qué es el Seguro Social para muchos políticamente? Es la entrega de un botín, es la entrega de una compensación por un servicio prestado, más no es el objetivo primordial por el cual existe la institución que es la atención médica. Hoy queremos dar un viraje de la manera más sólida para todos quienes requerimos atención médica. Que se analice la posibilidad de que sea un médico de la institución con currículum reconocido y moralidad probada quien tome las riendas de la dirección del Distrito Mexicano del Seguro Social. Que se concluya y se dé paso a esas palabras pronunciadas en muchas ocasiones del pueblo se cansa de tanta pinche tranza y se tome en consecuencia la posición de los mejores en los mejores puestos, de los probos en honestidad, moralidad para tener a cargo una función tan importante que es la atención de salud en México. Que se descarte la entrega, la entrega de una institución por un servicio prestado o por una participación política. Reitero que todos hemos sido adictos al pronunciamiento del pueblo se cansa de tanta pinche tranza para que hoy la posición sea real de participación de los mejores intereses en los puestos más importantes. Hablo por el Seguro Social en el cual seguimos en una lucha de tres décadas en donde lo único que hemos conocido es cómo se entrega una dirección en compensación a algo que ya dieron o algo que van a dar. Pero no hemos conocido en tres décadas de lucha una posición abierta de reconocer que la salud del pueblo mexicano y de los derechos habientes es el punto más importante que debe de que debe de tocar un presidente y favorecer a su pueblo. Hoy nos alarma en todo sentido lo que se nos va a presentar a través de lo que tanto esperábamos el término o atacar la corrupción. Hoy se nos viene algo que siempre lo pedíamos a gritos. Si tú eres una parte que debe de ser la que obligue a respetar las leyes, ¿por qué no las respetas? Hablo porque en el caso de muchos funcionarios que debieron de haber sido atendidos en el Issste, pues les eran comprados seguros de gastos médicos mayores porque para ellos era indigno llegar al Issste y que los atendiera un médico del Issste. Bueno, esos tiempos que tanto atacamos, se nos ha dicho que van a cambiar y que se van a acabar esos gastos médicos mayores. Por ahí viene también en el aspecto de quienes eran meritorios a la atención al Seguro Social, el mismo director y otro tanto de gentes, a quienes se les pagaba gastos médicos mayores para que no llegaran a un consultorio del Seguro Social y no vieran el daño que le hacen a la institución, sentados ellos como pacientes y recibiendo la atención como la reciben millones de derechohabientes. Bueno, hoy ya gritan, no están, no están esperando a que esta noticia se confirme, ya gritan las instituciones de seguros privados porque resulta que hablan de que perderán 2.700 millones de pesos porque no se les pague o no se les compre una póliza de gastos de seguros médicos mayores a muchos funcionarios. Bueno, si ellos ya dan una cantidad a gritos que van a perder, resulta que esta cantidad puede ser empleada totalmente para la atención a la población que ya empieza a resentir los problemas de salud más graves, la población adulta, la población de adultos mayores. Aquí ya empieza a haber dinero, pero nos alarma la posición en donde pueda ser motivo de concesión a través de las asociaciones público-privadas la institución, como sucedió en Chiapas, y que en lugar de que ellos pierdan 2.700 millones, se lleven el presupuesto de salud para que lo ejerzan ellos. Eso es lo que nos alarma como trabajadores del Seguro Social, en donde gritan las instituciones de seguros privados la pérdida de 2.700 millones de pesos al año por ya no tener las pólizas que venían usufructuando en el caso Menlike. Cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, para todos mis compañeros. ¿Por qué motivo es de mucha alarma? Porque si bien ya existe un número que lo gritan las instituciones de seguros, también existe ya ese antecedente que todavía no tenemos atendido de revocar la concesión de ese hospital en Chiapas, y la probable adición que se va a hacer en Nuevo León y otros dos estados y otros hospitales. Si esto ya no es negocio para las instituciones de seguros privados, ya no va a haber pólizas, como bien se espera en este país, que sea atendido cualquier funcionario como cualquier mexicano, así es como lo queremos, que puede darse como tal. No queremos favores, ni pago de favores, y estamos haciendo un llamado a la concientización, en donde las cifras que están señalando aquí, a través de un reportaje, como siempre lo hemos hecho a través de nuestra voz radio.tv, es Jessica Becerra, en una publicación del día de hoy, martes 10 de julio, que dice, eliminar al nuevo gobierno gastos médicos mayores. Y aquí les vamos a dar una estadística que ella, durante su investigación periodística, informa, dice, el costo de la póliza colectiva que el gobierno compró a Menlight, única y exclusivamente, en millones de pesos, va en estos siguientes términos. En estos términos, durante los años 2015-2016, fueron de 1.192 millones de pesos. En el 2016-2017, el año anterior, fueron de 1.849 millones de pesos. Se dan cuenta, como es que se incrementa entre un año y otro año, aproximadamente hablamos de 700 millones de pesos, entre el 2017 y 2018, que es donde estamos, se está cubriendo una póliza de 2.547 millones. Pero aquí viene ya, el número rojo, donde ellos dicen, si yo tenía una póliza ya garantizada de que me ibas a pagar Estado Mexicano por atender con gastos médicos mayores a ciertas personas, si yo la tenía en 2.547, yo pronosticaba, 2018-2019, 2.713 millones, que ya no los voy a ver. Y esto es una, pues ya no protesta, ¿no? Esto ya es para ellos un grito de desesperación. ¿Cómo me los vas a regresar? Porque yo los necesito. Ya es una exigencia de parte de las instituciones de seguros el hablar de sus intereses, no de tus intereses, ni de los nuestros como trabajadores. ¿Por qué? Porque si cada peso que se le paga una póliza para que se vaya a atender, si es que lo atienden, porque aún así se paga, ¿por qué no se ve reflejado a una institución tan noble como el Seguro Social? Bueno, pues a lo mejor los prefiere Morenitos, habilitamos a Jesús Ayala para que se vaya de médico, como lo hacen con Menlight, y le ponemos un médico de ese tamaño. Pero ese dinero, que no lo hagan como parte ya de una obligación del Estado mexicano para con ellos. Dice, aunque los empleados del gobierno tienen acceso al sistema de salud del Issste, cuentan con una póliza del sector privado que ha costado más cada año. Pero es una desvergonzada. Esto alarma en esta circunstancia. No estamos ya para tanta pinche tranza. Esa parte la seguimos manejando como Seguro Social con la más importante que el día de hoy. Pronunciamos un nuevo director. Queremos un nuevo director. No queremos una posición de propuesta en donde la propuesta es si no te has muerto, te garantizamos la muerte, ahora sí. Nadie va a aguantar camisas azules, manos negras, en ese reportaje que existe por ahí, esa investigación de la participación de algunos, entre comillas, distinguidos panistas, en donde se saciaron los bolsillos de dinero a través de Pemex y ahora uno de ellos, al parecer, se le pretende compensar con el Seguro Social. El Seguro Social no es para compensar. Y ahí te invitamos a cada uno de ustedes a lo que hemos dicho en la conclusión. Ponle un escrito directo a la casa ahorita, a la casa de transición, en donde opines como opinamos nosotros. A lo mejor yo estoy mal y a lo mejor te gusta Germán Martínez Cázares. ratifica la posición, pero hazte presente. Pero es que si no es médico, ¿a qué va a perder el tiempo ahí? O sea, no va a ir a robar. Igual así como yo, José Antonio González, que alí va a ir los 40 ladrones. José Antonio González. Y luego le siguió Miquel Arreola. Pero es que no va a perder el tiempo. Tú bien lo dijiste. Van a robar. O sea, no van a perder el tiempo. De lo que iniciaron. O sea, está bien que se murió Casitas, que en paz descanse, ¿no? Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Esta voz es la que vamos a acompañar. Sí, José Manuel. Nada más una cosa. No los interrumpo en su programa. El jefe del sector salud designado por López Obrador no tiene ninguna experiencia en el sector. Es un académico. Y él va a ser el jefe en el sector salud. Y no tenemos ninguna declaración de López Obrador. Ninguna. Ninguna es ninguna. Diciendo que va a revertir el proceso de privatización del sector salud. Particularmente el seguro social. No hay ninguna declaración. Entonces, no sabemos a dónde van. La queja nuestra, la inquietud nuestra, es que Germán Martínez es un funcionario que viene de la administración calderonista. Es un panista de CEPA. Fue presidente del PAN. No fue cualquier gente. Y es un político cuya carrera consistía en aplicar políticas neoliberales. Políticas de recortes, de contracción del gasto, de privación de servicios sociales, etc. Y entonces, en el sector salud tienes en la cabeza un académico nada más en experiencia y pones como director del seguro social a un político neoliberal que tampoco tiene ninguna experiencia en el sector y no enuncias de qué se trata cuando la inquietud, la demanda de todos nosotros es que no se privatice el sector salud y que se reviertan las cosas que se han venido haciendo en agosto del año pasado. Va a ser un año, ustedes mismos nos informaron aquí que las enfermedades crónico-degenerativas ya no se atendían ahí, que hay desabasto de medicamentos, que hay áreas de las clínicas que se están destinando para cafeterías y otros servicios en lugar de atender a la gente, etc. Todo eso que ustedes nos han informado y sobre eso no tenemos claridad y tenemos funcionarios que no garantizan que ese proceso de privatización se va a revertir. Esa es la inquietud de nosotros. Ahora, además el seguro social pues efectivamente tiene problemas de corrupción muy serios en la dirección, etc. etc. como se ha visto con González Anaya, con Miquel Arreola, con estas gentes. Que no pueden decir que se fueron con las mandos limpias de ahí. Entonces, dice uno, esta es la inquietud de nosotros y lo que nosotros reclamamos es que se defina cuál es la política hacia el sector salud. Si el sector salud va a seguir siendo reprivatizado o se van a revertir las medidas gravísimas que adoptó particularmente la administración de Peña Nieto. Y qué va a pasar con el mal llamado seguro popular. Eso, bueno, eso es lo que perdónenme que los interrumpa pero para sembrar para centrar el tema y que no digan qué es lo que nosotros queremos saber y sobre eso no hay claridad. Sobre eso no se ha dicho no se ha definido. No, no se ha comentado y bueno va a este ampliación del comentario de José Manuel Edith muy de muy buena calidad y muy acorde por dos aspectos. En el último encuentro que tuvieron ellos mal llamado debate en Mérida y Yucatán se notó el desconocimiento total de la situación que periva con la atención de los ciudadanos en la República Mexicana. El pueblo está enfermo el pueblo tiene reconocimiento en enfermedades crónico degenerativas con un avance altísimo la diabetes muestra muertos que alcanzan cifras ya reales de cien mil personas muertas cada año por el problema de la diabetes. Pero no hablemos que los muertos acaban con este problema. No. Esos son los que ya estaban en un proceso de la enfermedad o ya llevaban un avance muy grande. Pero los que están siendo diagnosticados con la misma patología y misma enfermedad crónica degenerativa alcanzan números de miedo porque si están creciendo esa población tanto cáncer diabetes enfermedades cardiovasculares que se están agudizando ya como pandemias en este país en el pueblo mexicano hoy resulta que en ese encuentro que nuevamente reitero mal llamado debate no tuvieron la información real que es lo que se está pretendiendo establecer en atención contención a este tipo de situaciones y la ampliación que ellos mal llaman universalidad universalización en salud en el tema correspondiente quien aludimos hoy Andrés Manuel López Obrador hablaba de ampliar la cobertura él la llamaba malmente universalidad el ampliar la atención a la salud ofrece una posibilidad que todos hemos deseado ampliar el panorama de atención a través del programa hoy INSS Prospera que ofrece el Seguro Social garantizaba que el incremento al presupuesto del Seguro Social ofrecía la oportunidad de que fueran atendibles estas patologías estas enfermedades crónico-degenerativas el día de hoy la suficiencia de pruebas que ofrecemos es que no conocen en primera instancia las carencias reales de la institución que es nuevamente decimos es una ilusión el expediente electrónico que no lo han podido instalar en tres décadas el expediente electrónico no lo han podido instalar pero además de esto el retirar la posibilidad de incrementar camas en la institución por carencias económicas y hablar que el motivo por el cual no se realiza la ampliación de la atención y el incremento en camas es el costo que tiene que pagar el Seguro Social por ver la salud de Jesús Ayala y de muchos jubilados y pensionados que es altísimo el costo de la atención que le ofrecen a Jesús Ayala cuando Jesús Ayala sea motivo de un análisis minucioso vamos a llevar a cabo una verdadera situación de infamia muchos jubilados y pensionados no acuden a la institución a la atención correspondiente ¿por qué no acuden? porque dada la situación que prevalece con conocimiento nuestro de carencia de medicamentos de la falta de oportunidad de una atención mayor que pudiera ser desde la en el caso de la patología de diabetes recibir una cama ser meritorio de la atención médica correspondiente a medicina interna y posteriormente los tratamientos subsecuentes recibirlos en tiempo y forma al conocer esta circunstancia muchos jubilados y pensionados no acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo esta atención están desembolsando de sus recursos propios para ser atendidos en la medicina privada si resulta que alguien que presenta ya la patología de diabetes sabe que tiene que ir y después de formarse le van a asignar una clínica de diálisis y después de que llega no le hacen bien el tratamiento va a tener que volver al mismo proceso del primer nivel segundo nivel tercer nivel y nuevamente una derivación dicen creo que puedo vivir un mes más si pago hoy ese motivo es totalmente falso el que la atención de un jubilado impida la ampliación de camas la ampliación de cobertura en salud lo probamos en cualquier momento con cualquier jubilado de la institución si remarcamos con mucha claridad que somos afines y adictos a esa frase de Andrés Manuel López Obrador México se cansa de tanta pinche tranza por el hecho siguiente hoy pedimos revisión a las subrogaciones cuando le presentan la atención otorgada a ciertos derechohabientes para cobro o pago en el seguro social no es la realidad pero además esos procesos no son normados no son supervisados y no son de la calidad que ofrecía el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus instalaciones que hablen los derechohabientes no trabajadores los derechohabientes con esta patología el sufrimiento que tienen que enfrentar en las clínicas privadas por el desconocimiento mal manejo y con mucha claridad y realidad usted no lo necesita ya se va a morir ah pero el simple hecho de haber llegado ya habla de que le dieron la atención médica y ya le van a poner a la factura que le tenemos que pagar en el seguro social la atención a ese derechohabiente en cuestión a la en el caso nuestro ¿no? a la necesidad de conocer que el nuevo director sea un médico habla en el estricto sentido a una esperanza mayor a una esperanza de lo que se vivió en el momento con las grandes investigaciones del doctor combate que formen parte de la hemeroteca institucional en donde se hablaba de avances logros de la medicina y se probaba la investigación que llevaba resultados como lo fue el mayor o la prolongación a la edad de vida de los mexicanos que se está hoy tratando a toda costa de acabar eso es asesinar a un pueblo si se lograron con un gran número de médicos médicos de la institución los avances tan altos en donde la medicina la medicina social no veía hasta antes de estas últimas tres décadas una población de muertos tan grande con diabetes con cáncer y con hipertensión hablaba de la calidad del servicio y de la gran atención que se brinda en la institución hoy se mata como lo dice José Manuel Dib con un tecnócrata un neoliberal en donde para ellos lo importante es el peso no quien le da el peso el peso se lo da un ser humano que es un derechohabiente que es un trabajador inactivo que va a aspirar a que un ciclo de vida le ofrezca desde una pensión hasta la atención médica con el pago de favores este ciclo lo corrompen y lo prostituyen cualquiera aspira a obtener un contrato en el seguro social de una subrogación servicios integrales cateterismo y tú que sabes de aplicar cateterismo me interesa ahorita contrato unos cuates y los pongo a que lo hagan es más doy una lana aunque me den la mitad yo con eso la hago así hablan los empresarios que deshonestamente cuando son investigados en el seguro social caen como el último que cayó la empresaria farmacéutica que señaló falso falso un contrato y cobró una cantidad en millones de pesos 65 millones de pesos más menos no preciso con mucha exactitud pero cuando fue revisada resulta que no existía el contrato y había cobrado se fue a cuatro litigios para no regresar el dinero y cuando vio que la posición era totalmente perdida para ella aceptó regresar el dinero sin actualización sin la multa que establece la ley del seguro social sin la inhabilitación pero además de todo esto la ley del seguro social enmarca como fraude y pena corporal el hecho de engañar con un proceso para la atención a un derechohabiente el medicamento era para un derechohabiente para un ser humano bueno simplemente regresa el dinero y se acabó la bronca esto no se lo hacen a cualquier mexicano llegas y tomas un artículo no promociono puedes tomar un artículo de aurrera 5 o 10 pesos te ven les pago 20 no te llevan y te presentan ante el ministerio público por robo calificado y te abren un juicio 65 millones no son suficientes para que se lo abrieran para que defraudara para que se fueran amparos así es toda la proveeduría de la institución en donde por desgracia Daniel Cara por casitas que ya falleció que donde está está pagando aquel que quiso ser representante en la ciudad de México que también robó José Antonio González Anaya que se le salían los cabellos al calvito porque no quedó José Antonio Mit ellos también robaron hoy quien está está favoreciendo a la proveeduría bajo esas atenuantes totalmente dolosas y dañinas que no es necesario abrir un micrófono sacar como lo hemos hecho nosotros normalmente documentos aquí están aquí está esto aquí está la investigación aquí probamos las denuncias aquí se las entregamos no es necesario no adulamos emulamos como en su momento fue una lucha social emulamos una lucha social que participó alguien que hoy ha sido favorecido por la República Mexicana para que nos regale la oportunidad a un país de acabar con una corrupción que siempre fue en sus labios el gran objetivo de todos los mexicanos hoy en el seguro social existe una situación similar a la de los ferrocarrileros que hablábamos Víctor Flores o sea pues también es como diciendo Víctor Flores dice ¿de qué se vale? o ¿de quién es hermano? o ¿qué es lo que sabe? porque no es posible que años y años que se supone que no existe el ferrocarril se supone no el sindicato ya lo existe bueno entonces ¿cómo es que cobra vive de lo que le quitan a los trabajadores la cuota sindical y entonces el poder que tiene que una unidad familiar o sea que será como unos 300 400 departamentos en un terreno federal en las vías del tren y este y hicieron algo ni cosquillas pero vamos a hablarle de las cuotas del seguro social que ha omitido como pago por la atención de los servicios médicos a muchos ferrocarrileros exactamente por eso estoy diciendo también se vive del seguro social porque de ahí de ahí come también él porque como dice él y su familia de una o de otra forma acuden cuando ya ve la cosa grave entonces si se va a donde tienen que pagar hablamos de una situación en semejanza con la cuestión que vivimos a través de Valdemar Gutiérrez Fragoso nuestros hermanos jubilados y pensionados le retiran la cuota sindical ¿qué derechos tiene nuestro compañero Jesús Ayala otorgados por el sindicato ninguno ninguno pero si pagas exactamente o sea como dicen tanto pago cuotas sindicales como si estuviera yo en el activo también sigo pagando pero dicen que es algo caro por eso entonces como sale la situación esta parte que habla de lo que dolosamente le montan a un trabajador jubilado en decir sale demasiado caro Jesús Ayala volteamos la hoja y vamos a preguntar ¿a cuánto asciende el contrato que tiene celebrado el WINS en el centro médico siglo XXI con la administración de áreas comunes de ese centro hospitalario ¿a cuánto asciende? el de Vancomer el de Loxo el de Cielito Lindo el de todos esos lugares en donde está prohibido el cambio de uso de suelo porque eso es hospitalario pero ya está saliendo en la televisión el huracarrán Huastepec que fue generado a través del esfuerzo de trabajadores trabajadores y jubilados como Jesús Ayala en el seguro social ¿a cuánto asciende el convenio celebrado por llevarse Huastepec ¿a cuánto asciende? porque esas son las purezas en donde dicen que no nos debemos de meter los trabajadores que los mexicanos no debemos de hablar de las decisiones que le traen a México dinero nada más que México somos nosotros y no hemos visto un centavo de beneficio adicional a la atención de ninguno de nosotros ni al incremento de camas ni tampoco a la contratación de médicos y de enfermeras que no conocemos la restitución de los indicadores en dotación de recursos humanos que hablan de cubre vacaciones cubre descansos y las tantas tantas conocidas pérdidas de derechos de todos nosotros como activos y como jubilados fíjate este Arturo que que tienes toda la razón y a lo mejor la gente muchas veces este eso no lo tomo en cuenta pero yo ahora que estuve mal de salud pues padecía alguna de esas cosas como por ejemplo cuando tenía yo 64 días de incapacidad con este con una trombosis venosa este la médico familiar ya me quería dar de alta pero como yo no soy así como que me dejo o sea le dije no usted no me puede dar de alta y es que la coordinadora ya dio la orden pero ni la coordinadora la única que me puede dar de alta es la angióloga e incluso ni ella si no tengo un ultrasonido y bueno pues tuve que pelear ahí para que me atendieran verdad y y obvio pues no me dieron de alta y y como dices tú o sea no hay cubre vacaciones porque también me me pasó la angióloga se fue de de vacaciones y no había quien cubriera su su puesto pacientes para tener atendidos y o sea como es posible que que no haya un médico que le dé seguimiento a los pacientes a lo mejor yo no yo en ese momento no estaba grave pero supongo que que había pacientes que sí y quién atiende esos pacientes porque no hay no hay este cubre vacaciones en la atención médica presentada otorgada por un médico esto se tiene se tiene dentro de los procedimientos establecidos como dotación de recursos humanos a través de indicadores para tal efecto yo como como este pues fue accidente en trayecto pues me tenían que estar dando incapacidades se me terminó la incapacidad y la doctora estaba de vacaciones entonces pues en el trabajo me dijeron aquí no puedes estar o sea porque tienes que tener o un alta o una incapacidad y este entonces bueno me dirigía al al jefe de cirujanos y él me extendió la incapacidad pero digo y eso es porque anduve preguntando y eso pero hay veces que la gente no sabe miren esto es lo que ha facultado en muchas de las ocasiones no todos son farinacano no todos son algunos pacientes que buscan el cumplimiento total de sus derechos de 10 por mucha desgracia para todos nosotros 9 prefieren irse al CIMI prefieren ver qué posibilidad hay en algún hospital privado antes de como los persiguen primero está de su salud antes de pelear un derecho esas son las políticas neoliberales que pocos pocos se interesan en conocer si son políticas neoliberales el hecho de que te traten de cortar la continuidad en el otorgamiento de una incapacidad habla de un recurso legal en donde ya no te van a reconocer la probable afectación en tu salud y el otorgamiento de una probable pensión pensión por un daño que te haya ocasionado algún accidente estas políticas neoliberales no ven por el ser humano ven por el otorgamiento y la generación de dinero lo malo es que el estado mexicano no está establecido para crear riqueza particular ni personal el estado mexicano está establecido para generar calidad de vida dentro del aspecto de salud hoy con toda claridad señalamos la proyección al presupuesto 2019 habla de una mínima reducción de un punto cero nueve por ciento de esa manera nos pretenden engañar cuando si le sumas el veinte por ciento que nos quitaron para el ejercicio en curso habla de cerca del treinta por ciento de retiro del presupuesto a la atención médica de lo que muy pomposamente decía enrique peña nieto el número más alto de cotizantes en la institución los empleos permanentes no logrados en mil sexenios atrás hoy yo los hice hay tantos derechohabientes hay tantos trabajadores permanentes sí y el presupuesto para atenderlos el número fue mayor para este año el número va a ser mayor para el siguiente año y el presupuesto se reduce el treinta por ciento de manera criminal ahí es donde nosotros hacemos un llamado a tu conciencia compañero compañera médico enfermera paramédico algunos que queden en el laboratorio porque también ya desapareció el laboratorio y cuestiones de este tipo vamos a empezar pues a activarnos hay una casa de transición que puede recibir una petición tuya hazle de su conocimiento y fírmala como dice el pueblo el pueblo se cansa de tanta pinche tranza escúchame por favor como trabajador como paciente o como derechohabiente pacientes cuando ya estás en cama y te hace falta la prolongación o la en el caso un proceso médico mayor una intervención quirúrgica una prótesis algo que te pueda faltar acércate a la casa de transición hazle saber y vamos a sumarnos a lo que decía José Manuel Dí al interés que México debe de presentar porque quien sea el nuevo secretario de salud en el caso es un docente pues se acerque a un hospital conozca la población de beneficiarios o derechohabientes y conozca para los efectos que es el número de trabajadores permanentes que o simulaban nos engañaron pero dijeron que era muy alto y había cuotas patronales que deben de ser entregadas es una parte muy importante lo que estamos mencionando es en primera instancia pues un deseo mayor de que el nuevo director pues sea de casa para que recuerde cuando a él le tocó el consultorio que si no estaba su compañero pues le tenía que entrar que después cambió fue jefe que recuerde lo que le obligaban a hacer para no dar incapacidades no clasificar las lesiones para que fueran que recuerde el dolor que presentaba él cuando era médico en activo y que le obligaban a retirarse de otra institución porque no había compatibilidad de horarios que recuerde su andar hacia un comedor que le ofrecía en sus tiempos de juventud alimento que en sus tiempos mayores donde ya no se acercó que recuerde el gran dolor y el agradecimiento de un derechohabiente cuando lo vio después de salvarle la vida o de prescribirle una atención y un medicamento que le ayudó para que él ya no estuviera enfermo un médico que recuerde que una clínica no es un negocio es una necesidad y que el hospital es la luz más alta que busca un enfermo para perseguir todavía un poco más de vida a través de la bondad de las manos de un médico o de trabajadores de la salud que lo recuerde este médico que pudiera ser el nuevo director que muchos muchos de nosotros hemos luchado porque él llegara esa es la institución que queremos ver en una nueva administración una institución que hable a través de la atención y no a través de los robos o de la proveeduría o de la carencia del órgano interno de control o del consejo técnico ladrón en donde ya recibe sueldo en donde son provenientes de la CTM y como dice Jesús Ayala ¿por qué apapachan a quien está con una comisión una comisión al sindicato y resulta que no está en el sindicato porque está como diputado plurinominal en donde está haciendo un fraude al erario público porque allá le pagan un sueldo que se llaman prerrogativas en la cámara de diputados ese señor se llama Manuel Vallejo Barragán y con solapamiento de un director como Karam como González Anaya como el otro Miquel Arriola o como el Simpatías Tufik con colaboración de ellos se está defraudando porque es una comisión al sindicato no una comisión a la cámara de diputados y él cobra estímulo de asistencia puntualidad le sigue manteniendo su antigüedad tiene periodos vacacionales eso es un fraude de Manuel Vallejo Barragán el disque secretario del sindicato de trabajadores de seguro social que pues sinceramente besa Víctor Flores a Romero de Chams es la misma persona un ratero más un parásito que vive a través de millones de pobres concretamente derechohabientes 75 millones trabajadores hablamos de un universo que se sustenta aproximadamente en cerca de 20 millones entre 18 más menos 20 millones que hacen la fuerza económica para que él siga teniendo lujos pues bueno fíjate que que bueno un comentario este yo tengo 20 años de vivir aquí en la ciudad de México y este cuando viví en Veracruz Víctor Flores ya era el secretario del sindicato de ferrocarriles o sea cuántos años tiene como dice Jesús robando mucha tristeza pero vamos a las acciones te ofrecemos el seguro social lo que yo te comenté siempre y sencillamente nuestra participación no es en voz de Jesús Ayala lo vamos a tratar de empujar a que lleve un escrito con a la casa de transición con la intención de que hable primero que se revise su expediente cuántas veces al médico cuál es el costo de cada medicamento que le dan y después que le digan por qué motivo dicen que es muy cara la atención y que hable de la petición que queremos de un médico de la institución como director general ¿a qué le tienen miedo? a que sean atendidos a los pacientes a que ya no haya tanta tranza que clarifiquen nada más y bueno perdón bueno el espacio muy pequeño ya es para Sergio Compa de algo muy importante que es los 43 desaparecidos de Ayotzinapa algo increíble pero en cualquier otra parte del mundo en México eso ya no es increíble eso es de todos los días el crimen de estado la desaparición forzada de los 43 normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos pero estos hechos ocurrieron en Iguala Guerrero hace 3 años 10 meses bueno pues tuvimos primero en junio una noticia de verdad de risa de coraje de rabia de impotencia cuando por medio de un amparo por medio de 4 amparos en Reynosa, Tamaulipas el magistrado Pérez García dictamina que es una basura toda la investigación que se ha llevado a cabo en 50 mil hojas en 50 mil fojas y que debe de ser establecida una nueva comisión de investigación de la verdad bueno es del asco estas noticias nuevamente tenemos hoy una noticia en la que el gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes contra las sentencias que ordenan crear una comisión de la verdad y la justicia que investigue a nueva cuenta la desaparición de los 43 normalistas es decir ellos con ese cinismo como si hubieran realizado una buena investigación y ya nos hubieran dicho donde están los culpables o donde están los 43 normalistas se oponen a la creación de esa nueva comisión de investigación porque todo lo han hecho pero con las patas ellos son es de veras del asco da coraje son un asco estos señores todos ellos deberíamos de tenerlos en la cárcel los recursos fueron presentados por la PGR una PGR en este país del asco señores cínicos por lo menos deberían de quedarse callados ya que han hecho una investigación con las patas encubriendo alterando pruebas híjole PGR la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Marina la Secretaría de Salud y Hacienda la Policía Federal el órgano de Prevención y Readaptación Social y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas todos ante el tercer tribunal todos ellos en desacuerdo porque el magistrado ordena una nueva investigación desde ceros y ellos se oponen como si tuvieran la dignidad de haber trabajado de haber hecho justicia deberían de estar en la cárcel Tomás Herón de Lucio que sembró pruebas en la escena del crimen y que aún no se le presenta declarar de dónde sacó esa prueba maxilar de un normalista que las pruebas de ADN arrojaron que sí es de él pero dónde está el normalista de dónde la sacó no ha sido llamado a declarar qué es lo que hizo sembró pruebas y no hay una investigación en contra de Tomás Herón de Lucio otros que han embarrado de veras de porquería este asunto Murillo Karam Osorio Chong Arely Gómez todos ellos debieran de ser llamados a declarar el secretario de la defensa nacional como representante y responsable del batallón 27 de infantería perdón en igual a guerrero debiera de ser llamado a declarar y no hay nada Peña Nieto como jefe supremo de las fuerzas armadas debiera de ser llamado a declarar y fincarle responsabilidad penal por la desaparición de los 43 y todos ellos impugnando una decisión para que se inicie la investigación como si tuvieran la dignidad de decir hemos hecho un buen trabajo no han hecho nada señores no han hecho nada van a llegar a cuatro años y se oponen todavía a la resolución de un magistrado que ordena por medio de cuatro amparos que se inicie la investigación porque todo es basura y que se haga una nueva comisión de investigación de verdad esto solo ocurre en México es del asco es aberrante miren aquí la intervención es un poco más más alta todavía mi aspecto va a mostrar algo que pues lamentablemente estamos viviendo en México si la Suprema Corte de Justicia realiza el análisis determina que hubo pues malas actuaciones señala que esa investigación observó tortura y observó una serie de violación a los derechos humanos lo más lamentable de quienes están señalando esto es que motivan acciones totalmente dolosas si aquí se identificó tortura esta persona o estos resolutivos de la Suprema Corte están todavía faltos a la verdad por dos aspectos si ellos lo identificaron ¿por qué no señalan la intervención de la misma autoridad para que quienes aplicaron tortura sean detenidos y llevados a cuentas quienes incumplieron con un proceso limpio en el otorgamiento de justicia sean motivo de enjuiciamiento tienen facultades identifican el pedimento es regresarle en el caso concreto la investigación a un ministerio público con la motivación de retener y fincar responsabilidades a quienes ellos identifican participaron en una manera muy lamentable muy lamentable para quienes sufrieron tortura muy grave además para quienes están buscando justicia y hoy la suprema corte dice efectivamente esto está mal hubo tortura hubo declaraciones en este sentido pero no da lugar a que se lleve a cabo la aplicación real de la justicia en contra de quienes actuaron al hacer esto pues abre simplemente la puerta para que aquellos entren y empiecen a gritar oye no estoy de acuerdo y me amparo pues claro no está de acuerdo porque esto conlleva a que se le finquen responsabilidades directas a quienes han fungido al frente de la procuraduría como responsables hasta Raúl Cervantes el aquel pretendido fiscal cuate o fiscal carnal esto habla de lo que próximamente conoceremos de Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde está su intervención cuando la Suprema Corte señala que hubo tortura él avala este dictamen pero nunca señaló en un proceso como el que se llevó en su intervención nunca señaló estos procesos entonces ¿qué se puede decir de Raúl González Pérez el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también está dentro del caso pero del caso hirviendo porque él o está coludido o tuvo participación activa en la tortura ¿por qué no lo denunció? ¿por qué tuvo que ser la Suprema Corte? bueno este punto tan importante lo vamos a ampliar en el siguiente programa porque vamos a llegar a un mes más a un mes más a un año más en la búsqueda de 43 jóvenes pero vamos al siguiente programa y nuevamente te reiteramos para para ti y para todos ustedes que están del otro lado muchas gracias muchas gracias por tener con nosotros esa bondad en tiempo por seguir este programa que pues hoy platicábamos muy amenamente con muchos en donde el pronóstico de vida en México es superior a los 70 años de vida pero resulta que pues cualquiera de nosotros no puede llegar a esa a ese pronóstico de vida nuestros hechos y nuestras participaciones hablan de que estamos en el ojo del huracán y hoy en donde estamos hablando pudiéramos tener un campo árido un campo fresco un campo en donde pues se debe de escuchar al pueblo no a nosotros pero no deberíamos de temer porque pues alguno de nosotros cayera pero la alegría es verte cada martes en tus comentarios en donde nos pides en donde nos saludas esa es nuestra alegría y ese es nuestro interés cada semana en que nuestra voz radio como hoy te lo ha hecho te invite a que en tu localidad exista nuestra voz radio y transmitas entre música y noticias la información que no tenemos aquí en el centro que también en redes alguno la sacan y la utilizan esta información sirva para que de aquí se formen comisiones para atender el asunto pero bueno la invitación está hecha para ti tienes los teléfonos y una invitación para el siguiente martes a que nos vuelvas a regalar ese tiempo que pues no lo pierdes lo inviertes en algo que pocas veces pues se te lleva ¿no? se te llevan los documentos sellados se te llevan las denuncias se te llevan las pruebas se te llevan los análisis y se te llevan las conclusiones esas periodísticas esa casa de transición pues tienes que visitarla y solicitar una audiencia con quienes deben de conocer tu punto de opinión y tus necesidades bueno este tenemos saludos de Casandra White Palmer nosotros también le mandamos saludos saludos para nuestra gran amiga Julia Cluck para Alfonso Esparza Núñez para María Escobar Hernández para JMG Johanny Mora Cirino Cortés para nuestro compañero Arturo Morales que también nos manda saludos para Alfredo Ayala para Carlos de la Rosa que también nos manda saludos para Divna Albizo la compañera de nosotros también Becky Mecina para una gran amiga María Antonia Hernández para Juan José Ávila de Colima para nuestra compañera Tere Aguilera para Laurita Márquez y para nuestra compañera también Ale Hernández muchas gracias por por sintonizarnos gracias por escucharnos que tengan buenas noches tu despedida antes de que se vayan estos parásitos que digan dónde están y bueno lo que tenía que decir y buenas noches y gracias Sergio copa este pues parece que hay una luna de miel con ya saben quién y quiero que sepan que antes de que se vayan los responsables por la el crimen de estado de los 43 tienen que decir dónde están y no se deben ir con las manos cruzadas no vamos a permitir que esto quede impune y que digan pues los que llegan que investiguen no señor hay responsabilidad de parte de ellos y los padres de Ayotzinapa la principal recomendación que hacen es todo el pueblo de México todos ustedes que nos escuchan no los dejemos solos todos juntos hemos elegido un nuevo gobierno todos juntos tenemos que exigir a el que está en turno que no se vaya sin decirnos qué ocurrió dónde están y queremos castigo a los culpables gracias difundan y no dejemos solos a los padres de Ayotzinapa tu compromiso Jesús refréndalo porque vas a ir a esta casa de transición pensionados jubilados y pues vamos a llevar este documento saber que nos contestan y ya vas a buscar una respuesta a favor de por eso o sea que nos contestan y yo les voy a estar comunicando los seguimientos o sea así como no crean que ya se me olvidó también de los de los recibos de pago que también pues todavía no nos han contestado nada y hay que esperar porque qué bueno fuera que al momento que uno lleva el documento de una vez dijera nada pues de una vez te contesto aquí eso no pero hay que esperar verlos las rejas porque lo que no dice Jesús Ayala que va a tener que presentar una denuncia penal en contra de quienes van a omitir darle el servicio público de respuesta está por escrito lo presentó a Hacienda lo presentó al sindicato y hablan de un periodo de 15 días el cual fenece la semana entrante en ese sentido lo vamos a poner a trabajar a Jesús Ayala para que las asociaciones de jubilados y pensionados reciban el primer documento una denuncia penal en contra de quienes están falseando totalmente una situación de atención a los jubilados quienes se engañan y quienes cobran cuotas sin ofrecer a cambio nada pues van a tener que presentarse ante la justicia así opina Jesús Jesús Ayala nos vemos la siguiente semana muchas gracias es nuestra voz radio punto tv y tu programa galaxia que tengas buenas noches un saludo para Carlita Cárdenas de Aguascalientes y para nuestro compañero Moy Carlita ya te queremos ver por acá en la ciudad este levantando plumas cuídate mucho un abrazo adiós gracias